Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del Día de Hoy. Primera Lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 11, Versículos 1 a 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea, se enteraron de que también los paganos habían recibido la Palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo. Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces, Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Yafe, en oración, cuando tuve una visión, y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía. Levántate, Pedro. Mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí. Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo. No tengas tú por impuro, lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante, se presentaron, en la casa donde yo estaba, tres hombres, que venían de Cesárea, con un recado para mí. El Espíritu, me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él, nos contó cómo había visto de pie, ante él, a un ángel que le dijo. Manda a buscar en Yafe, a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos, el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo. Por lo visto, también a los paganos, les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 41, 2 a 3 Salmo 42, 3 a 4 Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. De el Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la citada. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aclamación antes del Evangelio. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 a 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas, me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo, conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas, tengo además, otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también, para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.